ella es profesora va a aguantar usted los primeros días le parece su barrio la isla trinitaria su pasión el fútbol con dedicación y mucho esfuerzo mónica quinteros cambió la historia del fútbol femenino en el país y es aquí en la isla trinitaria donde vive mónica quinteros donde tuvo todos sus años de infancia y donde disfruta también de los logros obtenidos tanto a nivel personal como a nivel profesional llevarnos a un mundial por primera vez una selección femenina eso lo lleva en su corazón mi infancia siempre fue el fútbol porque desde los 13 años ya estaba siendo futbolista ya ya representaba al ecuador fue un cambio muy duro porque había momentos que tú tenías que estar pasando navidad fin de año encerrada que la familia va guarda tus amigos están paseando y entonces a bailar y tú encerrada entrenando y entrenando y entrenando y entrenando y entrenando y tú te preguntas para qué para qué para qué pero cuando ya pasan los años pasan los momentos tú lo ves a futuro o sea yo lo vi a futuro recién a mis 26 años que fue donde se hizo el gol a la clasificación eso ya viene de un proceso de un trabajo que se hizo para lograr el objetivo que no pensé que iba a llegar pero llegó Aunque mónica es difícil sacarle una sonrisa sus pequeños vecinos amigos de barrio saben cómo hacerlo es brava o no es brava esa profesora mónica es una chica muy buena buena porque estoy con él en la cancha de fútbol tuve como tres años con ella pero ella es una buena persona es dura para para enseñar es muy buena a veces el impedimento no el impedimento del fútbol no importa la calle donde más la gente practica pero te vamos aquí poníamos los arquitos de palo con piedras y a jugar se ha dicho y no te y no te dolía un poco las los pies porque jugaban así en la tierra así sin zapatos no porque lo que pasa es que cuando ya eras pelotera callejera ya tú ya jugabas así entonces cuando ya llegué a la selección ahí fue lo duro porque usar pupos usar deportivos cuando tú no estabas acostumbrada pero de eso se aprende el fútbol te da esa alegría de conocer mucha gente y muchas cosas aunque el fútbol es su mayor pasión mónica lo toma como un hobby ya que el fútbol femenino no representa una buena remuneración la verdad el caso es que no 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 se vive mucho del fútbol pero como dijo vanessa draus a veces no importa lo que gane sino la satisfacción que te llevas por hacerlo pero si no te preparas cómo vas a vivir cómo vas a comer cómo vas a entrenar cómo vas a gozar de eso entonces no me quejo pero si ya estoy un poquito ya querer retirarme o retirada un poquito de lo que es la pelota por por motivos de profesión de trabajo y todo la calidad de jugadora que es mónica quinteros la llevó a recibir propuestas de otros equipos femeninos los cuales ella no aceptó su amigo steven nos dijo el porqué ella le hicieron una propuesta para ir a suiza pero no fue porque no era seguro solo le dijeron para una pretemporada más no quedarse a jugar allá ella no va a dejar lo que ama que es ser docente no va a dejar lo seguro por lo por ahora mónica ha decidido alejarse un poco del fútbol pero queda en la memoria de todos los ecuatorianos lo que hizo con la tri femenina clasificar al primer mundial tanto así que ella lo compara con uno de sus ídolos jaime iván cavieres yo no lo creía porque estábamos ya para acabar el partido cuando la arquera sale una salida falsa siempre vanessa dijo que hay que estar a la expectativa de cuando llegue cualquier pelota e ingresó no lo creía hasta que me fui a canadá hasta que viví la experiencia y ahora que usted lo vuelve a recordar ya un año y días que fue esa clasificación es un momento histórico para mí porque el primer hombre de dar la clasificación al mundial de ecuador fue iván cavieres y en esta vez a la mujer mónica guintero entonces tengo una foto con iván cavieres y es algo que nadie lo va a borrar y que va a quedar plasmado para la historia la historia de mónica nos enseña que aunque a veces es difícil hacer lo que nos apasiona lo importante es el legado que puedes dejar en las personas tal como lo hace ella con todos sus alumnos inculcarles el deporte la disciplina para que persigan su sueño maría josé flores 100% fútbol